Hagamos un juego, que yo sé que te va a gustar mamá Pero que sea secreto, porque si tú me fallas un lío me puedo buscar Agarra el celular na' más y tómate una foto sexy de esas que me gustan a mí Claro que después me toca a mí Y voy a lograr que tu mente explote, haré que tú misma en tu cama te toques Cuando te vengaste un bellaqueo intenso, cuando yo te pille no matamos a lo lento Tú te matas sola y yo me mato solo mamá Yo con tu foto tocándome y tú con mi música suspirando A mí te tengo pensando y perdiendo el control En un juego de fotos me provoca, te provoco Dame loco, enséñamelo todo poco a poco Yo no pierdo el enfoco, eso pronto lo toco más Perdiendo el control En un juego de fotos me provoca, te provoco Dame loco, enséñamelo todo poco a poco Yo no pierdo el enfoco, eso pronto lo toco más Me envíame una foto que me deje en chat En los contrafotos me tiro Agárrate ese pelo, quítate el pantalón Y bellaco yo sigo Dale, préndelo, que no se descargue Porque si maquice forma un tremendo desmatre Córrelo, córrelo, préndelo, préndelo Dale, envíalo, dale, envíalo Dale, siente, como con mis fotos te contagias Te contagias tú Dale, siente, como con tus fotos me contagio Yo solo entre tú y yo Perdiendo el control En un juego de fotos me provoca, te provoco Dame loco, enséñamelo todo poco a poco Yo no pierdo el enfoco, eso pronto lo toco más Perdiendo el control En un juego de fotos me provoca, te provoco Dame loco, enséñamelo todo poco a poco Yo no pierdo el enfoco, eso pronto lo toco más Otra nota más que cojo que pues reza Otra mañana que me levanto con dolor de cabeza Bando vueltas en mi cuarto aborrecido Diablo, pero veo tu foto y me salgo del vacío Sintiéndote como loca, las ganas te tocan Cuando nos veamos con mi madre Que te comeré la cota Mientras tanto, la sigo saboreando por imagen Esto es entre tú y yo si no me daña la imagen Imagen de artistas y se joden los accionistas Recuerda que de tus fotos soy coleccionista Así que por esta que mueve como se supone Sigue enviándome fotos en todas las posiciones Tú te matas sola y yo me mato solo mamá Yo con tus fotos tocándome Y tú con mi música suspirando En mi que tengo pensando y perdiendo el control En un juego de fotos me provoca, te provoco En mi loco, enséñamelo todo poco a poco Yo no pierdo el enfoco, eso pronto lo toco más Perdiendo el control En un juego de fotos me provoca, te provoco En mi loco, enséñamelo todo poco a poco Yo no pierdo el enfoco, eso pronto lo toco más Ok, corona, guarde, the beat maker En el beat super, yeah DJ semáforo Prendelo, 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 prendelo El viejo corona Prendelo, 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 prendelo Prendelo, prendelo, prendelo Prendelo, prendelo Aquí en una foto que me dejen Chao Chau Quiero Ú型 Chau 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 Gracias por ver el video.